Hace unos días se conoció el fallecimiento de la reconocida actriz Telma Dorantes, quien dejó su huella en diversas producciones de Televisa como La Rosa de Guadalupe, Vecinos, Fuego en la Sangre, Mi Corazón es Tuyo, entre otras. Con una carrera de alrededor de 40 años en la televisión, Telma, de 73 años, era una figura muy familiar para el público y la triste noticia fue compartida por el conductor de espectáculos de Villa Origel a través de sus redes sociales. Recientemente, el mismo conductor reveló detalles de los últimos momentos de Telma, quien se encontraba enferma del estómago mientras participaba en la obra teatral Amo Su Inocencia, 17 años, que había estrenado hace unos días. Pepillo compartió que fue una muerte repentina e inesperada, aunque Telma había mencionado sentir malestar estomacal, falleció mientras su esposo la esperaba para desayunar. Estaba acostada en su cama, subió al marido y le dijo que bajara a desayunar y ella le respondió que ahorita bajaba porque se sentía algo mal y cuando su esposo volvía a subir, encontró a la actriz sin vida. Según Pepillo, Telma y su esposo estaban organizando los preparativos para celebrar su aniversario de bodas, pero lamentablemente este evento quedó truncado por la partida de la actriz. Hasta el momento no se ha revelado la causa oficial del deceso de Telma Dorantes y se sabe que días antes de su fallecimiento había experimentado dolores estomacales y había solicitado permiso a la producción de la obra para ausentarse y realizarse exámenes médicos. De igual manera, se había especulado que la actriz podía haber sufrido complicaciones con la peritonitis, una inflamación del peritoneo que puede ser mortal, pero no se ha proporcionado ninguna causa oficial.